Saludos amigos, estamos aquí en el Estadio Camilo González de Camagüey. Aquí se está celebrando el encuentro Camagüey-Santiago de Junta y el Estadio ya está listo para el desarrollo de este evento. Acompáñenme. Aquí tengo al Comisionado Provincial, al Comisionado Provincial de Avento, Pacheco. Doctoros, campeones. Yo te sigo grabando. Aquí tenemos una de las trabajadoras destacadas, del Estadio Camilo González. Mando un saludo. Un saludo a usted en el pueblo. Ay, es un morado bien. Corta, corta, corta. ¿No cortaste? No, no cortaba. No, no cortaba. Corta, corta.